El detenido por la matanza de Oslo ha confesado ser el autor de los dos atentados que se han cobrado la vida de 93 personas en Noruega. Anders Benrik Breivik asegura que actuó solo y califica su crimen de atroz pero necesario. Mañana pasará a disposición judicial. De su defensa se ocupará un conocido abogado famoso por representar a neonazis. Esta mañana la policía noruega ha detenido a seis personas que ya están en libertad tras comprobarse que no estaban relacionados con los hechos. Buenas tardes estaremos muy pendientes de cómo transcurre la investigación que continúa abierta y de la cifra de víctimas mortales que aumenta según pasan las horas. Esta mañana como han visto en las imágenes se ha celebrado el funeral por las 93 víctimas en la catedral de Oslo que se ha quedado pequeña para acoger a los asistentes. Es domingo 24 de julio víspera del día grande de galicia. Santiago se prepara para los actos de mañana con motivo del día del apóstol. Más de 200 efectivos velarán por la seguridad desde esta noche con los fuegos y mañana durante los actos litúrgicos. Los hosteleros registran una ocupación que ronda el 80 por ciento. Aunque el buen tiempo no termina de asentarse las carreteras gallegas comienzan a sufrir colapsos. La provincia de Pontevedra en las entradas de las ciudades y las zonas de playas es la que sufren más retenciones. En Acoruña y en el norte de Lugo los atascos están sobre todo en las carreteras nacionales. También por las obras que hay actualmente en muchas de ellas. Miles de personas han acudido hoy a la playa de Samil para disfrutar del Festival Aéreo Internacional de Vigo. Las acrobacias y la exhibición de los aviones no defraudaron a los presentes. Los espectadores fueron también testigos de un simulacro de rescate en el medio del mar. Este año el festival fue más corto. La crisis ha reducido el cartel de exhibiciones. Multitudinaria misa en memoria de los 93 fallecidos por el doble atentado del viernes en Oslo. Autoridades y familiares de las víctimas han acudido a un acto solemne en el que la frustración, la rabia y la tristeza se reflejaban las caras de cada uno de los asistentes. Tras el acto muchos han querido encender velas en la iglesia y depositar ramos de flores en señal de recuerdo. La misa se celebró en la Catedral de Oslo muy cerca del barrio gubernamental donde explotó la primera bomba. Para garantizar la seguridad, los alrededores del edificio están cercados por la policía. Anders Berin Breivik ha confesado ser el autor del doble atentado en Oslo y la isla de Utoya. Ha dicho además que es el único responsable, aunque la policía sigue investigando. Uno de los heridos ha fallecido en las últimas horas. La cifra de muertos asciende a 93. Un crimen atroz pero necesario. Así de contundente se ha mostrado el autor confeso del doble atentado que ha dejado ya 93 muertos. Anders Berin ha señalado que no contó con nadie más. Una teoría que no comparte la policía que mantiene abierta la investigación. Esta misma mañana se han detenido a seis personas, aunque más tarde salieron en libertad ya que no guardaban relación. Berin ha admitido todos los hechos, aunque ha rechazado asumir cualquier responsabilidad penal por los actos cometidos. Sobre la masacre, él mismo señaló que mataba a las personas como a perros y les decía a cada uno vais a morir todos hijos del diablo. A medida que pasan las horas se van conociendo más detalles del pasado del asesino. Según una televisión noruega, era autor de un manifiesto de 1500 páginas titulado 2082 que llamaba a la independencia europea y señalaba fórmulas para deshacerse de la inmigración. También había realizado un vídeo que ya ha sido eliminado del portal Youtube en el que lanzaba amenazas contra el mundo árabe. Un odio que fue creciendo en su interior y que le empujó, según él mismo ha dicho, a cometer una carnicería que haría que la segunda guerra mundial fuese un picnic. La matanza de Oslo ha generado una gran conmoción en la sociedad noruega. El país nórdico es uno de los más laxos en cuanto a medidas de seguridad. Hasta ayer los policías patrullaban sin pistolas. Ahora el ejército tiene tomadas las calles del país. Noruega no temía a un ataque terrorista. Los servicios de inteligencia no anticiparon la masacre porque tampoco la consideraban una prioridad. El país tiene menos población que la Comunidad de Madrid y el civismo en la ciudadanía lo convirtieron en vulnerable. A pesar de que la extrema derecha cada vez tiene más fuerza y los mensajes radicales que rodean todo el país, los servicios secretos no lo consideraron una amenaza seria. Los cables de Wikileaks ya lo advirtieron. Por un lado avisaban de la debilidad y el exceso de confianza de las autoridades noruegas. Por el otro, advertían de que los servicios secretos no estaban preparados para responder a un gran atentado. Carencias y debilidades que se encontraron con el fanatismo de Andrés Bering, el autor confeso de los asesinatos. Fíjense bien en este niño. Se trata de Diego Peña Guerreiro. Tiene 15 años y es natural de Viveiro. Salió de su casa el jueves por la mañana para ir a los servicios sociales municipales, pero no se presentó. La policía está tratando de rastrearlo a través de sus cuentas en Facebook y Twenty, en una de las cuales, al parecer, hizo una entrada ayer, según explicó la familia. Hay testimonios diversos que aseguran haber visto al joven desaparecido el mismo jueves en Viveiro y en la playa de Esteiro en Xove y el viernes en Foz. La familia pide la colaboración de todos. Miles de personas abarrotaron la playa de Samil para disfrutar de la novena edición del Festival Aéreo Internacional de Vigo. Aviones y helicópteros de España, Italia y Holanda ocuparon el cielo vigués con acrobacias, demostraciones de velocidad y hasta rescate de náufragos. A pesar de lo espectacular de la demostración, la crisis también ha hecho mella. Este año hubo que reducir el número de participantes para ahorrar. De todos modos, el festival no defraudó a ninguno de los presentes. Todos los años, no me la pierdo. Me encanta. A nosotros venimos todos los años también. ¿Desde aquí? No, de Villa García. Sí, y nos gusta todo. Este año es un poquito más corto, pero bueno, está bien también, ¿eh? Sí, es la segunda vez que vengo y la verdad es bastante entretenido, bastante constructivo y muy bien. ¿Y qué sale el ambiente? Genial, agarrotado. Venimos a las 8, estuvimos esperando un poquito y la verdad es que se llenó, pero lo peor va a ser para salir de aquí del resto. Santiago vive hoy un día frenético. Faltan pocas horas para que la capital de Galicia celebre su día grande y a estas horas la organización última todos los detalles para que todo salga perfecto. Las medidas de seguridad conviven hoy en Santiago con los turistas. Dos centenares de efectivos policiales controlan la ciudad por tierra y aire para evitar incidentes. En la plaza del Obradoiro se vigilarán los accesos para evitar la entrada de bolsos y mochilas que pongan en peligro la seguridad de los asistentes. En las aglomeraciones, en los lugares donde nos concentramos, donde nos concentramos muchas personas en poco espacio, los riscos de hurtos, de pequeños robos, pues suelen ser habituales. Los operarios ultiman los detalles del decorado y los efectivos de emergencias están listos para actuar ante cualquier imprevisto. La afluencia de peregrinos se ha intensificado en los últimos días. Son muchos los que han escogido esta fecha para llegar a la ciudad compostelana en todo su esplendor. Pues un poco planeado y un poco surgido, porque él tenía también las vacaciones ahora. Entonces ya dijimos, justo, justo, nos pillaba para la fiesta. Sabía que había la fiesta y quedé para salir con mis amigos aquí. Porque coincida justo con las fiestas, está muy bien y esperamos pasarlo muy bien, unas buenas noches, tras otra noche y otra noche, ¿no? Calles abarrotadas y hostelaros a punto para recibir a los comensales. La hostelería prevé una ocupación del 80%. Este año, pues, a ver, vaisse tirando bien, no sé aquí o qué, en nuestro restaurante estás trabajando bastante bien, pero, a ver, no hay ocupación que tiñemos el año pasado. Quienes se acerquen mañana en coche a la capital deben entrar en la ciudad por la salida norte de la autopista y aparcar en las afueras. Renfe ha reforzado el servicio en el eje atlántico con 4.000 plazas adicionales entre Coruña, Santiago y Vigo. Y en la plaza del Obradoiro se trabaja a estas horas para que todo esté listo para el espectáculo de luz y fuego que comenzará esta noche a las 11 y media. La de hoy será una velada inédita. La tecnología que permite generar imágenes en tres dimensiones permitirá recrear escenas de la historia del templo, como el incendio de la Basílica. Lo que no habrá este año es la habitual quema de la fachada, pero sí tendrá lugar el espectáculo pirotécnico. Tras los fuegos, actuarán en Compostela los grupos Taxi y la Máquina del Tiempo. Parece que el buen tiempo va a respetar las celebraciones del apóstol. El anticiclón nos acompaña el fin de semana, aunque la novosidad ha ido ganando terreno al sol en el norte y ha estropeado el día de playa. Nos vamos hasta uno de los arenales de Acoruña. Allí está Laura Queijero. Buenas tardes, Laura, cuéntanos. Buenas tardes. Tras el día soleado de ayer, hoy las playas del norte de la comunidad se encuentran así, totalmente desiertas. El cielo ha amanecido, encapotado, incluso ha llovido en algunas zonas y las temperaturas bajas para la época del año en la que nos encontramos, hacen que hayamos tenido que sacar nuevamente de casa la ropa de más abrigo. Aún así, se espera que a lo largo de esta tarde se vayan abriendo pequeños claros. Más suerte tienen quienes pasan el fin de semana en el sur de la comunidad. La temperatura alcanza a estas horas los 30 grados centígrados en vivo. Las temperaturas mínimas aumentarán ligeramente esta tarde, cuando se prevén cielos despejados. El viento del norte irá amainando de cara a última hora del día. La diferencia meteorológica que hay entre el norte y el sur marca la diferencia en la situación del tráfico. Como ven en el mapa, las zonas más conflictivas en la carretera se encuentran en la provincia de Pontevedra, especialmente en los accesos a las ciudades y a la costa. Ayer llegaron a formarse colas de más de un kilómetro en el enlace de la AP9 con la autovía de Osalnés. En la provincia de Acoruña son frecuentes las retenciones en las entradas urbanas, pero de menor importancia. En total, en toda la comunidad hay 31 vías con riesgo de atasco y 60 puntos conflictivos. Cabe destacar las zonas en obras que suman ya 55 carreteras, la mayoría de ellas nacionales en la que se está pavimentando el firme o se desdoblan carriles. Coches, coches y más coches. La DGT prevé este verano 83 millones de desplazamientos por carretera, ocho de ellos en Galicia. No hay que armarse mucho de paciencia y esperar el momento oportuno. Las vacaciones y el calor colapsan los accesos a las ciudades y a las playas. Pontevedra es la provincia más afectada. Atascos hacia las rías de Pontevedra y Arousa, atascos hacia el Salnés, atascos en San Xenxo. Esto es demencial. Pues llevaremos 20 minutos. A unos 15 minutos aproximadamente. Pues llevo 10 minutos. Pues es la primera vez que venimos y mira qué recibimiento. En el norte de la comunidad, el fin de semana y el buen tiempo animan a la gente a salir. En Amaría Lucense, la nacional 634 tiene más tráfico de lo habitual, debido en parte a las obras que hay en algunas zonas, aunque los conductores ya pueden hacer bastantes kilómetros por autovía. En las zonas costeras y próximas a las urbes de la provincia de Acoruña, también hay más movimiento que otros fines de semana. Pero las temperaturas moderadas en torno a los 20 grados, hacen que no haya los atascos tan propios de esta época. A pesar de la ligera tranquilidad, el verano en sí incita al agobio. El calor también aumenta esas circunstancias. Y la entrada en las ciudades siempre nerva. Otro problema son las sobras que hay en las vías nacionales. Aunque este verano el tiempo ayuda, no se olviden paciencia y prudencia. Los indignados han vuelto a tomar la puerta del sol. Tras más de un mes de caminata desde diversos puntos de España, los indignados se dieron cita a última hora de ayer en una asamblea en la que pusieron en común sus experiencias. Para la tarde de hoy está convocada una marcha que se espera multitudinaria. Saldrán las seis y media desde Atocha y confluirá hasta Sol. Precisamente en la plaza en la que nació el movimiento, se han oído las protestas de algunos comerciantes que esperan que la concentración se disuelva esta noche. Pues es un ambiente, la verdad, que ha emocionado bastante y ahora veremos qué acordamos mañana. Pues a apoyar, a dar la bienvenida a todo el mundo que viene. Y mientras los indignados protestan en la calle contra los recortes, los políticos charlan precisamente sobre el recorte de derechos a los ciudadanos. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el primer ministro británico, David Cameron, centrarán su reunión de mañana en las medidas adoptadas en los dos países contra la crisis. Los dos políticos se reunirán este lunes en Londres para analizar la situación económica de la Unión Europea y las medidas adoptadas en sus países. Zapatero explicará las reformas abordadas en España, como las relativas a las pensiones, y Cameron expondrá los ajustes que impuso su gobierno, como la eliminación de numerosas ayudas sociales y la supresión de decenas de miles de empleos públicos. Zapatero criticó en un primer momento las medidas de Cameron y mañana debatirán sobre el tema en su primera reunión oficial. Tiroteo en una fiesta privada de cumpleaños en Texas. Al menos seis personas han muerto y otras seis han resultado heridas en el ataque. Según las autoridades, el agresor y autor de los disparos se quitó la vida después de los hechos. Según los testigos, todo comenzó con una disputa conyugal entre el agresor y su esposa. En un determinado momento, el hombre sacó una pistola y comenzó a disparar contra su propia familia. Los hechos ocurrieron en una pista de patinaje en la localidad de Grand Prairie. El cuerpo sin vida de la cantante Amy Winehouse ha sido retirado de su casa en medio de una gran expectación mediática. A estas horas se investigan las causas de la muerte que los efectivos han definido como inexplicable. Mañana se le practicará la autopsia. Flashes, cámaras de televisión y también muchos fans. Los servicios fúnebres sacaron el cuerpo sin vida del artista en su casa de Londres en medio de una gran expectación. La policía aún no tiene una explicación oficial, aunque descarta que sea una muerte sospechosa. Mientras sus fans le rinden homenaje, son muchos los que comienzan a depositar velas y flores a las puertas de su casa. Con 27 años, el icono de la música soul se despide a la misma edad que otros como Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix o Jim Morrison. Su afición al alcohol y a las drogas la han llevado siempre a protagonizar grandes polémicas del mundo de la música. En sus últimas actuaciones, muchos de sus fans protestaron porque la cantante casi no podía ni mantenerse en pie. De hecho, hace apenas unas semanas que canceló un concierto en Bilbao en medio de fuertes críticas. Con su desaparición, muere el icono, pero nace el mito. Hoy se cumple un año de la tragedia de la Love Parade, el festival al aire libre que se celebró en Alemania y que se cobró la vida de 21 personas en una estampida entre la multitud. Dos de ellas eran españolas que estudiaban en el país germano. Un año después, las familias rinden homenaje a sus víctimas mientras el caso sigue abierto. El alcalde de la ciudad se declaró el culpable moral del suceso. Ni él ni el organizador del evento acudirán a los actos que se celebrarán hoy en memoria de las víctimas. Hugo Chávez ha regresado a Venezuela. Con paso firme, el presidente venezolano ha vuelto a su país después de someterse a unas sesiones de quimioterapia en Cuba. Para recibirlo estaban el vicepresidente Elias Jawa y varios miembros de su equipo de gobierno. Chávez conversó animadamente con ellos y con el grupo de cadetes de Marina que le hicieron la guardia de honra. El presidente venezolano explicó que fue sometido a varios estudios y que no se encontraron restos de células malignas en su cuerpo. Y debo decirles que no se detectó presencia de células malignas en ninguna parte de mi cuerpo. De todos modos, el riesgo existe. Y por eso la quimioterapia que se me aplicó toda esta semana en varias sesiones. Duro, pero este cuerpo mío de cadete y de soldado aguantó. El Deportivo de La Coruña tiene nuevo portero. Se trata de Herman Lux. Es argentino, procede del Mallorca, donde apenas ha jugado en las últimas temporadas. Ha firmado por un año con el club herculino. Se trata de este hombre que ven en las imágenes defendiendo los colores del River Plate. Con esta incorporación, Oltra echa el cierre a la portería blanquiazul, ya que el técnico da por hecho que Aranzubía se quedará. Herman Lux ha manifestado su satisfacción por poder ayudar al equipo coruñés. Ha dicho que el club lo está haciendo todo bien para regresar a Primera División la próxima temporada. El Real Madrid se ha despedido de su gira americana con una victoria ajustada ante el Filadelfia. Después del partido, quien ha hablado ha sido Caranca. Parece que el desplante a la prensa por parte de Mourinho va a continuar. Los merengues comenzarán a preparar ahora la Supercopa de España, que se disputa dentro de tres semanas ante el Barça. Que quizás el partido ya ha sido el más flojo por nuestra parte de los tres que hemos jugado. No voy a seguir haciendo lo mismo. Ya el año pasado hubo cosas que sorprendieron a todos y este año quizás van a ser más normales. Nos plantearemos ese partido en su momento. Yo creo que ahora mismo no tenemos que estar pensando lo que sucede dentro de tres semanas. Tenemos que pensar en que tenemos tres semanas para recuperar bien el tono físico. Tenemos que recuperar bien otra vez el entendernos en el terreno de juego. A Coruña ha retrocedido en el tiempo, concretamente al siglo XII. La celebración de la Feria Medieval ha vestido de época el casco antiguo de la ciudad. Este año la fiesta cumple su decimoséptima edición. Acoge más de 150 puestos con toda clase de productos textiles y de alimentación. La Feria de Maravillas, que es como se llama desde 2008, espera la visita de más de 200.000 personas. Nos vamos, a las 9 regresamos con toda la actualidad de la jornada. Les esperamos. Mientras tanto, disfruten la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!